¡Vamos a comenzar! esta última sesión, esta última mesa. Es una mesa relativamente abierta, que en parte pretende recoger experiencias asociativas diferentes dentro del sector del libro para abrir nuestra imaginación a la hora de pensar en estrategias de intervención en torno al sujeto que nos reúne. Y también podemos aquí aprovechar para retomar el hilo de cuestiones y debates que han quedado pendientes de otras mesas, de otros momentos, etc. Tenemos una mesa por necesidades del guión, digamos, pero realmente ahora es cuando más correspondería tener una mesa redonda donde pudiésemos intercambiar todos. Con nosotros tenemos a Miquel Buldain de la editorial Chalaparta, a Isabel Pérez de la oficina de Europa Creativa en Madrid y a Laurence Huck del equipo técnico de la Alianza en París, la Alianza Internacional de Editoriales Independientes. La Alianza es el nexo entre muchas de las editoriales extranjeras que están hoy aquí invitadas, pero no es una realidad quizá demasiado conocida para el resto de personas que están siguiendo el encuentro. Entonces, aprovecharemos también para comentar esa experiencia. Sin embargo, comenzaremos con Miquel, que es el gerente de la editorial Chalaparta, como decía, editorial que es una referencia para muchos de nosotros, no solo por lo que publica, sino por cómo lo publica y por la red que ha conseguido construir alrededor suyo. Chalaparta, recordemos, es una cooperativa que trabaja en el ámbito de la izquierda berchalevasca y que publica libros desde una fundación o un episodio fundacional relativamente épico que enlaza directamente con el eje que estábamos tratando, el de la representatividad social del campo literario. Y ahí, pues, Miquel nos podrá comentar. Antes de nada, quería comentar, después de oír las ponencias anteriores, lo que voy a explicar, igual son tres ejemplos vividos en torno a la editorial, pero que igual están muy arraigados por la forma de ser o la cultura que vivimos en Euskadería, en el País Vasco. Están enraizados con el concepto en Euskadería de auzolan. Auzolan es un concepto que puede ser trabajo en comunidad. Por poner un ejemplo, en mi pueblo hay un canal de riego, ambos lados tienen huertas, y una vez al año, de manera… es voluntariamente, entre comillas, porque hay una especie de deber social, hay que juntarse todo el pueblo y arreglar el canal. O si hay una tormenta fuerte y rompe los caminos comunales, cada casa del pueblo tiene que poner una persona para arreglar los caminos. Entonces, hay una forma de ver el trabajo que beneficia a la sociedad como una obligación de todo el pueblo. Esto también viene porque todavía en el País Vasco y Navarra queda mucho terreno comunal de los pueblos que no tienen propiedad, que son propiedad del pueblo en general, y que hay uso y disfrute de todo el pueblo. Entonces, este concepto se ha traspasado al mundo editorial, por así decirlo, en cierta manera. Esto también está vinculado por lo que he estado antes escuchando de la forma de distribución, de la forma de edición. Muchas veces igual hay libros que no tienen… no recuerdo el término que se ha utilizado cuando se ha hablado del debate de los cuentos y la monarquía, que igual no tiene calado, no tiene amplia forma de venta, pero que igual sí son importantes para la posteridad. Y gracias a esta solidaridad, el modelo que os voy a explicar sale en adelante este tipo de libros. Igual así queda muy ambiguo y no se entiende muy bien, pero ahora cuando entremos en lo concreto explicaré mejor qué tipo de libros hacemos. Entonces, volviendo al origen épico que dice Alfonso, a principios de 1980 se creó la Fundación Alta Falla, una fundación que surgió para recuperar la memoria histórica de Navarra en la Guerra Civil. Había… los datos de la historia oficial decían que había cerca de mil asesinados o mil muertos, mejor dicho, mil muertos en la Guerra Civil, más eran muertos entre hermanos. Eran muertos que, pues como que, bueno, pues que uno se mató a otro, pero sin una causa política, por así decirlo. Entonces se creó la Fundación, hizo un esfuerzo colectivo, se juntaron decenas de equipos, recorrieron todos los pueblos de Navarra y recogieron los testimonios de violaciones, torturas, encarcelamientos y fusilamientos que hubo en el periodo de la Guerra Civil. Entonces, eso se tradujo todo en un libro, un ladrillo así de gordo, que dijo que nada más que en el bando… bueno, en el bando… los que no eran del bando nacional fueron más de 2.800 asesinados. Eso en una provincia que no hubo frente de guerra y que apenas tenía 300.000 habitantes. De hecho, hay pueblos que a día de hoy se les sigue llamando el pueblo de las viudas, como Sartaguda, un pueblo que aniquilaron prácticamente a toda la población masculina adulta. Y repito, no hubo frente de guerra. Llegaron la noche, los cogían en camiones, los mataban y los enterraban en cunetas. Entonces, ese trabajo ingente se logró gracias a una manera voluntaria de trabajo que decenas de personas dedicaron años recorriendo y recopilando y catalogando historias que se estaban muriendo por la edad de los protagonistas. El éxito fue rotundo. A día de hoy, el gobierno de Navarra reconoce como asesinados por el bando nacional a los que aparecen en esa obra. Tras el éxito de este trabajo, un grupo de personas animó a uno de los precursores de la fundación, que era José María Esparza, que se dedicase a editar libros que hacían falta recuperar la memoria histórica. Paralelamente, había cerrado hace unos años antes, había cerrado una editorial muy vinculada con la izquierda independentista vasca, la editorial Chalaparta en Bilbao. José María trabajaba de fresador en una de las mayores empresas de la comarca de Tafalla. Tenía sus movimientos políticos, pero tenía una vida, pues, ciertamente acomodada. El sector del metal en Navarra tiene un convenio laboral muy bueno. Pero lo comentó con un compañero suyo, Juanjo Marco, y los dos decidieron dejar el buzo y ponerse las gafas de editor y se lanzaron con más ganas que conocimiento y mucha audiencia e imprudencia al mundo editorial. Enseguida toparon con un montón de problemas. El ser una editorial de izquierdas, a Berchale, no tuvo acogida las librerías. Las librerías, las cadáveres de distribución se les cerraron y se les planteó el problema de, pues, puedes tener libros muy buenos, pero si no los vendes, pues, te cierras. Y con el concepto de Auzolan, se planteó, el concepto de trabajo comunitario, se planteó, pues, decir, bueno, si el pueblo vasco quiere una editorial de izquierdas, pues, tendrá que pagarla. Entonces, se creó un club de lectores donde Chalaparta editaba libros y se los mandaba. Era una especie de crowdfunding moderno, ¿no? Pero un crowdfunding continuo. Durante 25 años los suscriptores no sabían lo que les iba a mandar. Al principio no sabían. Se les sacaba el libro y se les mandaba. Y eso garantizaba que libros que no tenían cabida o que no tenían posibilidades de venderse en librerías porque, por la temática, o incluso por el interés. Porque puede haber un libro que hable sobre la tortura y tiene un nicho de mercado que es pequeño, pero que luego la posteridad, para hacer trabajos universitarios, hay que recurrir a él. Entonces, para sufragar esos libros, bueno, pues, se utilizaba esta especie de crowdfunding. En fin, el club de lectores ha ido evolucionando, como ha ido evolucionando la sociedad, después de 30 años, no solo se oferta los libros de Chalaparta a los socios y socias del club, sino que también ofertamos los libros de 50 editoriales amigas. Todas son editoriales independientes, editoriales de izquierdas, que nos dejan los libros a un precio preferente y nosotros a los suscriptores y suscriptoras, a los socios y socias del club, también los dejamos a un precio preferente. Esto nos ha garantizado, por un lado, lo que he comentado, de poder sacar libros que con la visión de mercado no hubieran sido rentables y no hubieran podido salir, y por otra parte, poder apostar por grandes libros o autores internacionales, generalmente, que te piden un adelanto de derechos de autor que para una editorial pequeña es insostenible. El garantizar que cuando tú editas un libro, sale de la imprenta, paga los derechos y al día siguiente has vendido 1.500 ejemplares, has recuperado toda la inversión prácticamente de imprenta y adelantos de derechos de autor. Por lo cual, podemos tener un catálogo con autores para nuestro nivel de prestigio que de otra manera hubiera sido imposible. Y esto también nos ha servido, nos ha dado un colchón en esta época de crisis que ha habido editoriales que han estado cerrando, nosotros poder seguir editando al mismo ritmo y con el mismo nivel. De hecho, el 80% de las ventas de Chalaparta son venta directa. Es el concepto este de trabajo comunitario en Euzolán. Los suscriptores nos siguen apoyando incondicionalmente porque creen que Chalaparta es un proyecto político que es necesario para el bienestar, no solamente del país vasco, porque también tenemos numerosos suscriptores en el Estado español, sino que hacemos una temática o unos libros que son necesarios para mejorar la sociedad en general. Lo local, que dice José Mare, actuar deslocal para lo global. Entonces, esos son los dos primeros ejemplos que quería comentar. Y luego, el ejemplo más concreto de la temática que estamos haciendo ahora en forma de Euzolán sería la Fundación Euskal Memoria. Así como la Fundación Alta Falla se dedicó a recolectar testimonios e información de lo que sucedió en la guerra civil, que solo había una versión, que fue la versión del bando ganador, hace diez años se vio la necesidad de vender, de crear un relato del posfranquismo, por así decirlo. Entonces, se creó una fundación, se hizo una campaña de promoción, se consiguieron cerca de cuatro mil, se llama babesles en castellano, promotores, puede llegar a traducirse, que pagan una cuota anual y sustenta la Fundación. A cambio, la Fundación, aparte de una serie de trabajos de divulgación, charlas, exposiciones, hace un gran libro al año, un libro de cerca de 1.500 páginas, a color, formato enorme, que trata año a año diferentes temas que han pasado desde finales del franquismo hasta ahora. Se han tratado temas como las cárceles de Franco, se ha tratado el exilio, se ha tratado la represión lingüística, se ha tratado la guerra sucia en el País Vasco, este año va a salir sobre los presos y las condiciones de los presos y las presas. Son libros que, sinceramente, no se lee ni el 10% de la gente que los recibe. Yo mismo los tengo en casa y los tengo emplastificados todavía. Pero la cosa es que el año pasado nos vino un chico de Arizona que estaba haciendo su tesis doctoral sobre el posfranquismo. Claro, vino a Madrid y encontró multitud de material, pero material de una parte del relato. Y luego llegó a echar la parta y se llevó todo. Son libros que realmente no son para lectura, son para estudio futuro, como el libro de Altafalla. Estos libros, por ejemplo, el gobierno vasco ha reconocido como personas torturadas desde el franquismo hasta el año 2010, las personas que aparecen en estos libros que estoy comentando. El gobierno vasco, por ejemplo, ha dado unas ayudas a las personas que han sido reprimidas en la guerra civil. Chalaparta sacó una enciclopedia de ocho tomos contando la guerra civil y el gobierno vasco da ayudas a todas las personas que aparecen en la enciclopedia. Y si no apareces en la enciclopedia, tienes que justificar que eres una persona represaliada. Y entonces se añade al listado, porque hay una página web, www.uscolamemoria.eus, si queréis meteros, que ahí toda esa información se vuelca para el uso de toda la sociedad. Entonces, con esto yo, y acabando, no quiero meter más chapa, quería comentar, pues, como se ha dicho, formas de distribución, en los años 20, pues lógicamente era como la hoja parroquial, pero hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? El convencer a la gente de que uniéndonos, si tú crees en el proyecto, se puede difundir ideas, por ejemplo, en Navarra y en el país de los que está funcionando. Y yo creo que esos grupos sociales afines existen en todos los lados. El tema es que hay que articularlos. Y a nosotros, de momento, nos está yendo bien. Por lo cual, como ejemplo vivo, yo animo a apostar por él. Y si alguien tiene luego una duda, pues, adelante. Parte de lo mejor de esa trayectoria asociativa se concretó, años a, en el encuentro con las editoriales LOM, Trilce y ERA, que les llevaron, pues, a buscar estrategias de intervención que, a la postre, serían como la semilla de la creación de la Alianza Internacional de Editoriales Independientes. Entonces, hoy tenemos aquí la ocasión de tener con nosotros a Logans, que podrá presentar de viva voz, por primera vez, seguramente en Madrid, la realidad de esta alianza, sus ejes de funcionamiento, la idiosincrasia que maneja, y algunos de sus proyectos de cooperación. Yo quería comenzar por agradecer, muy, 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 muy Alfonso, Eva, la librería Contrabandos, las personas que interpretan, realmente, yo creo que este tipo de encuentro y esta impulsión que vos habéis dado para organizar esta encuentro encarnan realmente lo que puede ser la Alianza, lo que es la Alianza. Es realmente una incarnación que se trata de construir collectivemente a la Alianza. Entonces, yo quería vraiment agradecer, mucho, mucho. Yo quería que se aplaudan, es realmente muy chavos. Bueno, en algunos de ustedes, algunos de ustedes ya la Alianza, entonces voy a ser rápida en la presentación y voy a responder a las preguntas para poder decirles cosas. Entonces, es un colectivo profesional, un colectivo de solidaridad profesional entre éditeurs indépendantes que fädera sus 20 años en 2022. A la Alianza, al principio, había una cuarentena de éditeurs de una vingtana de países y hoy, hay 550 éditeurs en 54 países en América Latina, en Afrique, en Europe, en Asia y en el mundo arabe. Yo creo que lo que podemos decir que lo que estamos intentando hacer a la Alianza, es de crear ensemble, malgrés las lenguas, las vécuas, las historias, las religiones, las age, en en parlai todo a lo mejor, on essaie de crear ensemble un réseau que se inscria en la pérennidad, en la duración. C'est, je crois, une notion qu'on défend beaucoup à l'Allianza, c'est le long terme. Ce ne sont pas les choses éphémères, ce sont les choses qui durent. Et c'est essentiel pour créer un réseau de confiance. Un réseau de confiance, et c'est grâce à ce réseau de confiance, je crois, que les projets peuvent se faire et que les amitiés peuvent se nouer aussi. Donc je crois que la base de l'Allianza, c'est ça. C'est des gens qui se sont retrouvés avec cette volonté, malgré leurs origines et leurs visions très différentes, de créer ensemble sur le long terme un projet collectif. Alors, peut-être qu'on peut rappeler, et pour ça, je vais demander à Alfonso de lire en espagnol des extraits de la dernière déclaration internationale des éditeurs indépendants. Ça fait un petit rappel à tout le monde, même aux membres, de ce qu'on s'était dit dernièrement. Bien, pues, al principio de la déclaration, dice, «El éditor independiente concibe su política editorial en libertad, de manera autónoma y soberana. Su enfoque no es únicamente comercial. En este aspecto es el garante, junto con otros actores de la cadena del libro, de una creatividad renovada de la memoria y de los saberes de los pueblos. En tanto, privilegia criterios de calidad y duración sobre criterios de cantidad y velocidad y obra y obra por la democratización del libro y por una edición que sea plural y crítica. Por lo tanto, es el artesano de la bibliodiversidad». Y al final de la declaración dice, «Por último, como editores independientes, afirmamos que es nuestra responsabilidad poner en práctica los principios que hemos enunciado y defender un modelo de edición respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente. Tenemos también una responsabilidad ante los lectores y los públicos más alejados del libro, pues la democracia depende, entre otras cosas, de la apropiación de los saberes individuales. Juntos, debemos apostar por nuestra capacidad de actuar y multiplicar nuestra creatividad». En 2014, en finisla la declaración de los editores independientes con el palabra de la creatividad. Y creo que es importante de repartir de esta notion de creatividad en el cadre de estas reuniones. La Alliance es también un lugar para nosotros, un lugar de observación. Es una especie de panorama internacional de la edición. Y lo que podemos observar, la gente dernièremente, en una étudia que estamos en train de mener sobre la libertad de editar, que será publicada en octubre próximo. Es una étudia sociológica que ha permitido interroger 50 editores de la Alliance. Y lo que nos decía la sociología de estos primeros de estos entretiens, es que son los mecanismos de resistencia que son a la obra. Los mecanismos de resistencia para los editores independientes. Y que en esos mecanismos de resistencia, lo que nos observamos en tantas equipes y lo que nos racontamos, es que hay una enorme creatividad que se creó en esos momentos de resistencia, en esos endroits de resistencia. parce que il s'agit de faire face à de la violence économique, à de la violence politique et que évidemment pour faire face à ça, il faut créer, il faut trouver des alternatives, il faut créer. Je vous donne quelques exemples de comment les éditeurs collectivement arrivent à être très créatifs face aux différents problèmes auxquels ils font face. Parmi les exemples, il y a une collection qui est assez exemplaire, on va dire. C'est une collection de littérature africaine où tous les ans entre 6 et 12 éditeurs éditent collectivement un ouvrage d'abord publié en France d'un auteur africain. Et donc ils achètent les droits à l'éditeur français et collectivement ils rééditent cet ouvrage avec une politique de prix, c'est ça qui est intéressant, tout est partagé et le prix du livre est complètement adapté au pouvoir d'achat local. Donc là un livre comme ça qui coûte on va dire 15 euros en France est vendu en Afrique grâce à ce principe de solidarité professionnelle à 3 ou 5 euros. Alors en dehors du facteur du prix et de l'accessibilité pour les lecteurs il y a vraiment aussi ce facteur de se réapproprier ce qui a disparu ce qu'on a jamais eu et je crois que ça c'est quelque chose de très important aussi et c'est au coeur de l'Alliance c'est le constat des déséquilibres entre les flux Paolo tu en parles souvent de l'omniprésence encore de la production espagnole en Amérique latine l'omniprésence de la production française en Afrique francophone donc c'est comment faire face à ça comment trouver des alternatives pour rééquilibrer un petit peu les flux donc je pense qu'à l'Alliance on cherche des solutions celle-là ça en est une par exemple il y a aussi ce projet Jean était moteur de ce projet une coédition entre éditeurs du nord et éditeurs du sud donc là c'est tous 12 éditeurs qui tous ensemble éditent ce livre-là avec une politique de prix adaptée Jean tu le vendais peut-être 15 euros en Suisse il était vendu encore une fois pour continuer sur des exemples de projets éditoriaux qui peuvent être facilités dans des collectifs comme l'Alliance je vais montrer cet exemple-là dans le réseau anglophone de l'Alliance donc là il s'agit d'un livre sur Monsanto écrit par une journaliste française qui a été traduit par des éditeurs du réseau anglophone de l'Alliance et dans ce cas-là l'éditeur aux Etats-Unis The New Press avait besoin d'une révision juridique du texte avant publication sans ça Monsanto allait sans doute lui faire un procès donc la révision juridique de ce texte a été très très lourde et très très coûteuse et là les éditeurs donc l'Alliance avait apporté un soutien pour cette révision juridique et les éditeurs les éditeurs en Inde en Afrique du Sud en Australie ont décidé de partager cette prise de risque c'est-à-dire que la révision juridique était nécessaire uniquement pour l'éditeur américain mais collectivement il y a eu un partage de cette révision juridique en termes économiques ce qui a permis aux livres de pouvoir être diffusés dans les différents endroits sans ces mécanismes-là c'est ce que nous disaient les éditrices en Inde un livre comme ça qui est capital en Inde parce que Monsanto est très présent parce qu'il y a énormément de gens qui tombent malades etc. ça a permis vraiment aux éditeurs de pouvoir apporter ce livre-là aux lecteurs ça c'est essentiel aussi alors pour rebondir peut-être aussi sur des exemples de projets de questionnements qu'on a à l'Alliance qui font écho à ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui il y a la question aussi justement vous en parliez tout à l'heure de l'oralité des langues il y a tout un groupe de réflexion à l'Alliance notamment en Afrique subsaharienne qui travaille sur cette question des langues dites minorées des langues locales comment face au français à l'anglais comment on se réapproprie aussi via les livres notre langue comment on écrit notre littérature donc il y a tout un groupe qui a monté récemment un salon du livre en langue africaine donc ça c'est des genres de choses qui sont importantes aussi à souligner alors Jean m'apporte ça c'est un bel exemple aussi d'un livre de Gaël Fay c'est Petits Pays le titre en français édité en France et Jean avec un éditeur rwandais a fait traduire le livre en Kini Rwanda c'est génial voilà et le livre est disponible en Kini Rwandais au Rwanda actuellement dans les écoles je pourrais donner d'autres exemples de ce qui se fait à l'alliance vous pourrez me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus je voudrais juste finir je ne veux pas être long je préfère après qu'on discute je voudrais juste finir sur quelque chose pour revenir vraiment sur le centre de la discussion qui était déplacer les limites et je pense que à l'alliance ce qu'on peut apprendre c'est que déplacer les limites ça commence par changer de prisme changer de regard on ne peut pas déplacer les limites sans nous-mêmes se dire on ne met pas de côté et donc ça veut dire remettre en question les modèles établis déconstruire nos visions je vous donne un exemple par exemple il y a une éditrice à Madagascar qui nous racontait que pour diffuser ses livres dans des villages très éloignés de la capitale elle prenait un taxi Bruce puis elle marchait puis elle prenait une barque c'est la réalité pour aller diffuser ses ouvrages dans un petit village elle racontait ça devant un éditeur français qui lui a dit vraiment vivement que vous ayez un système de diffusion distribution comme nous en France ça ne marche pas ce n'est pas possible la réponse qu'elle a eue et c'est à ça elle a structuré ce modèle avec le taxi Bruce avec la compagnie de bus elle a labellisé le taxi Bruce elle a labellisé le bus elle a formalisé un système qui est complètement adapté à sa réalité et ça je pense que c'est très important quand on parle de librairie de diffusion de distribution de ne pas tout le temps regarder ça avec nos yeux espagnols français etc mais de vraiment le prendre dans un contexte local où des réalités sont très 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 différentes évidemment parce que c'est aussi là qu'est la créativité en fait c'est essentiellement là qu'il y a de la créativité et alors je cite pour finir pour illustrer ça ce que disait Béatrice Lailon Badaud donc c'est une éditrice du Bénin qui édite de la littérature jeunesse elle est invitée à Francfort et elle intervenait à une table ronde avec un éditeur français dont je ne dirai pas le nom ou je peux le dire Thierry Manier un éditeur jeunesse et donc il discute et elle a été agacée à un moment donné par Thierry Manier et elle lui a dit ça elle lui a dit ce qui est important dans une collaboration c'est la question de la posture et du regard j'ai voulu co-éditer un livre qui s'intitule Maman c'est un livre qu'elle a édité un livre jeunesse qu'elle a édité et qui fait partie des best-sellers de mon catalogue quand j'ai rencontré un éditeur français il m'a dit mais quelle est cette histoire ce n'est pas possible de parler de la mère comme ça elle elle a pris ça dans ses tripes c'est elle qui édite un livre sur la maman donc elle continue elle dit je ne peux pas accepter de diluer de conformer de faire ce qui pourrait plaire à l'autre la question est de savoir si l'on peut entrer en relation à égalité c'est le problème clé il faut qu'on résolve ce problème de regard et de posture dans la relation et elle finit en disant et je pense que c'est vraiment au coeur de la discussion quand on voit les bateaux sur la mer les jeunes dans les cales tout le monde panique tout le monde a mal par rapport à cette situation là mais si à la base dès la littérature jeunesse alors que l'enfant est encore au lait culturel on n'accepte pas de lui donner une estime de soi de lui donner sa valeur personnelle de lui donner sa culture de lui permettre d'émerger en prenant racine et qu'on lui dit toujours que ce qui est bien c'est dehors et bien ce n'est pas la peine de vouloir arrêter les navires et je trouve que dans le cadre d'une réflexion sur déplacer les limites avant tout c'est chercher nous à déplacer nos visions et nos modèles et je pense que c'est ce qui est un peu au cœur de l'Alliance finalement voilà Merci Merci Loans Bonne comme ya sabemos tous le ânimo ici non est restringir nous à l'analyse mais intervenir en cette intervenance les stratégies associatives peuvent être moites mais les recursos à menons sont pocs un des posibles disponibles disponibles est le que offre les lignes de Europa Creativa une lignée de aidas europeas que en cada pays t'ine unha encarnación unha d'equipos gestores et considéramos que nous reflexionons sobre stratégies de intervención dar un momento la palabra al equipo de Europa Creativa en Madrid para explicarnos en que consisten los posibles recursos que puedan ser posados a disposición desde ese lugar Hablará Isabel sobre ello y sobre también las ayudas a la traducción que si bien aquí son más tangenciales quizás sean del interés de alguno de vosotros hola todo el mundo bon yo a todos hello everybody bueno soy una técnica de la oficina Europa Creativa aquí con sede en el ministerio de cultura y tengo poquito tiempo así que voy a intentar hacer una síntesis más o menos clara de que ofrecemos Europa Creativa quizás ya lo conocéis es el programa de la Comisión Europea para la profesionalización del sector cultural y creativo y tiene diferentes ayudas en la actualidad en el actual programa que acaba en 2020 solo quedan dos líneas abiertas la de proyecto de cooperación europea que sobre la que Alfonso me ha pedido que dé más información y la línea de ayudas a proyectos de traducción literaria que bueno siendo editoras y diferentes países también os podré interesar pero si no os importa me voy a centrar más en la otra y si queréis saber un poquito más de la de ayudas a la traducción literaria luego me podéis preguntar la línea de proyecto de cooperación europea bueno quien puede participar pues todas las organizaciones públicas o privadas con o sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos de la edición etc para las organizaciones que van a liderar el proyecto porque en estos proyectos tenemos dos roles el rol de líder y el rol de socio entonces para el de líder se piden mínimo dos años de experiencia en el sector de acuerdo tener personalidad jurídica propia legalmente establecidas en uno de los países participantes lo sentimos mucho pero autónomos todavía a día de hoy el programa no da esa posibilidad para ellos es algo que se está planteando no sabemos si para el siguiente programa 2021 2027 será posible pero a día de hoy solo organizaciones con personalidad jurídica y los países participantes son los 28 miembros de la Unión Europea además de países que han firmado un convenio de participación en el programa que suelen cambiar por ejemplo hay alguien de Turquía por aquí anteriormente formaba parte de Adió y no en la actualidad Túnez forma parte del programa todos los países de la antigua República Yugoslada actualmente están participando o sea en este folleto que tenéis aquí luego podéis ir a la web y ver la lista de países no europeos que participan no obstante como ya comenté con Lorenz podéis incluir terceros países lo que pasa que hay un límite de gastos vinculados con esa participación pero si tenéis socios como hay aquí de Marruecos Chile otros países que he leído que están presentes podrían participar como terceros países ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de proyectos se financian? pues desde luego estamos hablando de cooperación europea con dimensión y valor añadido europeo que la propia alianz bueno recogéis otras zonas del mundo pero ya tenéis muchísimos miembros que forman parte de la unión sin ánimo de lucro a excepción de los proyectos de traducción literaria ¿de acuerdo? y los proyectos tienen que ir encaminados a favorecer que los creadores profesionales del sector en este caso de editorial tanto escritores editores traductores etcétera pues puedan adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a los nuevos retos del sector que aquí ya habéis nombrado algunos de los retos que tenéis como editoriales independientes que sois que son muy diferentes a los de otro tipo de editoriales entonces estas ayudas comunitarias que sepáis que son compatibles con otras ayudas nacionales o internacionales con otros programas europeos no porque no se permite la doble financiación por parte de la Unión Europea pero que sepáis que existe esa posibilidad porque son proyectos cofinanciados existen dos categorías la primera categoría de un máximo de 200.000 euros os aportan el 60% de la cofinanciación tenéis que poner vosotros el 40% y la categoría 2 bueno un dato importante que en esa primera categoría tenéis que tener como mínimo tres países europeos ¿de acuerdo? y luego la categoría 2 son un máximo de 200.000 millones y de dos millones perdón y serían mínimo seis países europeos ¿de acuerdo? entonces aquí lo fundamental es pensar qué retos y qué necesidades tenéis como miembros del sector editorial independiente que se han mencionado distribución venta antes en la charla anterior se estaba hablando de productores de lectores de desarrollo de audiencias etcétera porque esos proyectos que presentéis tienen que ir encaminados a los objetivos y prioridades del programa que de hecho ya lo habéis mencionado ¿cuáles son? primero movilidad se habla de movilidad de artistas de obras de circulación de escritores de libros etcétera desarrollo de audiencias es decir lo que habéis hablado crear audiencia para vuestro producto entre comillas que también es una audiencia muy específica y tercero capacitación y dentro de la capacitación pues podéis se se apoyan tres líneas que es digitalización nuevos modelos de negocio que aquí por ejemplo habéis hablado de vuestra característica de la suscripción y bueno modelos alternativos y educación y formación ¿de acuerdo? entonces esas son las tres líneas según cada cada año a veces aparecen nuevas prioridades en el caso del año pasado apareció que proyectos que vinculen o sea que incluyan a personas migrantes o refugiadas pues van a tener un especial apoyo y también proyectos relacionados con patrimonio pero bueno estando aquí en el sector en el que nos encontramos creo que esas tres prioridades mencionadas pues son las fundamentales ¿no? lo de las ayudas de traducción literaria como os digo os comento si queréis luego aparte es muy útil para que os hagáis una idea y visualicéis un poco de que estoy hablando que a veces es todo como muy general que os vayáis a la plataforma de proyectos que tenemos en el programa que ahí aparecen están registrados todos los proyectos que han sido en beneficiarios este programa tiene dos líneas cultura y media vosotros estaríais en la de cultura y en cultura entra pues absolutamente todas las disciplinas menos cine y audiovisuales que se encuentran en el de media entonces en este buscador podéis marcar indicar los conceptos clave que vosotros estáis barajando por ejemplo independent publishing audience development for young audiences etc los temas que os interesan esas necesidades que estáis encontrando que tenéis como colectivo incluirlos en el buscador y ver que tipo de proyectos han sido beneficiarios en ediciones anteriores para haceros una idea de que es lo que se está financiando y apoyando entonces yo para venir aquí he intentado hacer una búsqueda para poder daros algunos ejemplos vale que de hecho he visto que hay países involucrados que están aquí presentes y las temáticas por ejemplo he hecho una pequeña selección de acuerdo que creo que os podría interesar pero por ejemplo vais a ver proyectos que están relacionados con promoción de la lectura destinada al público infantil por ejemplo proyectos relacionados con la movilidad de editores y de escritores proyectos relacionados con capacity con formación de esos editores a la hora de pues con temas de comunicación de promoción etcétera de nuevas formas de venta y distribución de acuerdo y os voy a mencionar algunos por ejemplo uno que de hecho creo que como temática también podría interesaros que se llama South and East Richest West Digital Platform for Promotion of Writers in Post-Conflict Societies de acuerdo aquí hay tres países es uno de categoría uno que están involucrados Eslovenia Serbia y Macedonia las prioridades a las que se dirigen sobre todo es capacitación y movilidad movilidad en el sentido de que establecieron una serie de residencias y festivales en las que había ese intercambio entre tanto editores como los autores como los traductores de acuerdo y luego en capacity lo vincularon con el desarrollo de una agencia literaria que estuviera sobre todo especializada en este tipo de autores que de sociedades y de países de post-conflicto de acuerdo otro que os podría interesar de hecho usted está liderado por una organización del País Vasco que se llama está en activo a día de hoy Other Worlds Literary Circuit for Minority Languages de acuerdo ese es otro otro tema y en este caso el proyecto está relacionado con crear una red de de una red en la que haya diferentes plataformas para ese intercambio entre los diferentes agentes del sector pero en relación a las lenguas minoritarias ¿no? Podríais si queréis comentarme un poco cuáles son esas necesidades que vosotros veéis que son aunque ya he estado tomando algunas notas para deciros si en qué categoría de alguna manera podría ir ese ese tipo de de proyecto ¿no? que responde a esos retos que con los que os encontráis y no sé si queréis que mencione algo más porque hacer un recorrido por todo el programa quizás ¿no? teniendo el folleto y no sé como veáis que gluten ningún o o o Gracias por ver el video.